El próximo domingo 11 de abril a partir de las 13 horas, el Parque Municipal Concejal a Dolores Camino acoge el esperado concierto de primavera Gines Tiene Swing. Esta cita anual que contará con entrada libre traerá hasta la localidad lo mejor del jazz internacional de la mano de dos bandas del más alto nivel, The Jungle Jazz Band y Choco's Hot Seven, que pondrán sobre el escenario lo mejor de sus amplios repertorios. Ambas formaciones musicales son especialistas en el jazz tradicional de principios de 1900 en Nueva Orleans, teniendo como referencia grandes artistas como Louis Armstrong o Jerry Roll Moulton, de los que toman los ritmos rápidos y alegres típicos del género para sus actuaciones. The Jungle Jazz Band, compuesta por integrantes de Francia, Rusia, Italia, Reino Unido y España, es una de las grandes bandas de referencia en Europa del estilo conocido como Hot Jazz, Jazz en tiempo rápido y de improvisaciones también rápidas y que además colabora habitualmente con músicos de jazz del NOLA de renombre internacional. Por su parte, la banda española de jazz Choco's Hot Seven es experta en el ritmo Big Four en blues y ragtime. Quienes acudan podrán presenciar además una completa exhibición de baile profesional de swing de la mano de la Escuela de Baile Sevilla Swing Dance. Igualmente, los asistentes que lo deseen podrán disfrutar de su propio picnic. Debido a la situación sanitaria actual y a la necesidad de respetar la distancia de seguridad, no será posible en esta ocasión, sin embargo, que el público participe en la exhibición de baile. Para más información sobre el concierto y su desarrollo, las personas interesadas pueden llamar al teléfono 954714202 ¡Gracias!